bueno buenos días venga aquí estamos en el martes 26 de mayo son el mandito este bueno el acertijo de ayer era este vale y dijisteis varios por aquí que acertasteis bueno lo primero que tengo aquí es el dossier de claudio lo tuve que quitar para arreglar una cosa y luego volvió a poner y por aquí por aquí me falta subir algún dibujo de sonic que me habéis enviado perdón por aquí sala dice sala ballesteros es 87 miguel dice 89 miguel sí que me ha hecho sugerencias de lugares para visitar aquí en él con el mapas vale e si mal todavía ya me lo pasó esto claudia todavía no lo sé ya os lo diremos y es que esto no lo vi ayer sala este fuera que se llevó el molde de las galletas yo me llevé el marca para ah vale 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 eso 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 es vale claudia gracias por tu lo tengo apuntado eh si tu mire después es así sara y fran se llevaron un molde de galletas ee tú te llevaste el marca página de mickey irene ee un minion juanma otro minion y elena ee la flor de fuego fire fire flower vale bueno eh respecto al acertijo que estamos aquí vale porque dice sala ballesteros creo que es 87 si aquí hay 16 06 68 88 98 porque eh ee o sea la ballesteros dice eso porque la movida está aquí no a ver a ver si me acuerdo ahora donde se hace la historia eh reflejar así vale Si lo ponemos al revés No No, no, aquí No es así Yo os digo yo que no Sí, pero ahora tengo que buscar A ver dónde está el deshacer Eh, si nos dejara Girarlo, a ver si me deja aquí No Macho, ¿dónde está esto? Posición Bueno Si no nos encuentro pronto Eh, paro el vídeo y Y lo hago Vale Cirque vale, voy a pararlo y le doy la vuelta voy a buscarlo, vale, que no sé dónde está la verdad bueno, me he tenido que ir al programa este, el dibujo, vale eh, teníamos esto ¿no? pero la cuestión era darse cuenta de que si le dan la vuelta a la imagen, se la miran a la vez tiene el 86 88, 89, 90, 91 ¿no? luego lleva razón Sara aquí tendrá que haber debajo del coche un 87, ¿no? lo que pasa es que como te ponen la imagen así pues parece que pone 16, 06, 68, 88 ¿vale? bien eh voy a un segundo bueno y para hoy pues os voy a poner este acertijo aquí insertar venga, hombre ¿qué será este? no, sí vale dice en una canastía de la fortuna dice en una noria ¿vale? no sé en el país será ¿qué pasa aquí? será algún país de Sudamérica y le llaman a la noria le llaman a canastía de la fortuna o rueda de la fortuna mejor dicho perdón rueda de la fortuna y a los a las sextas le llaman canastía ¿vale? dice las 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 cabinas de la noria están numeradas del 1 1, 2, 3 ¿vale? en orden y todas están separadas a la misma distancia ¿vale? como aquí dice en el momento en que la canastía 13 alcanza la posición más baja o sea imagínate que la 13 se mueve un poquito y la 13 viene aquí justo al centro la 4 está arriba del todo o sea cuando la 3 está aquí la 4 está arriba ¿cuántas canastías tiene la rueda en total? hay que pensar un poquillo ¿vale? aquí te da opciones perdón dice 14, 15, 16, 17, 18, 19 o 20 no voy a decir como hay que hacerlo pero si piensas un poco lo vas a encontrar rápido ¿vale? bien y ya sin entretenernos más vamos a matar la energía madre mía que delastre bueno pues ya está ayer hablamos de la coma ¿vale? vimos que se usa además de los casos que ya conocíamos que era para separar una enumeración de objetos ¿vale? cuando decíamos en la habitación tengo una cama coma una mesa coma un armario coma una papelera coma ¿no? no sé qué y entre los dos últimos una híbrida no se pone la coma ¿vale? además de ese caso también se utiliza para separar el nombre de a quien te refieres cuando estás diciendo algo ¿vale? buenas tardes coma Antonio coma ¿te vas a venir mañana al viaje? por ejemplo ¿vale? buenas tardes coma Antonio coma o sea el nombre va entre los comas ya le dice lo que sea tendrá mañana o no vamos a corregir los vale vamos a corregir esto y ahora vemos el punto y coma bueno dice observa la fotografía del libro y explica por qué hay una coma en el título la jirafa coma el pelicano y el mono ¿qué? ¿por qué? o porque es una enumeración ¿no? ¿vale? por esta no por esta ah no no sí sí por esta perdón por esta madre sí que estoy contando por esta segunda ¿vale? bien dos copia y escribe las comas que faltan vale a ver vinieron a casa Alba, Berta, Ramón y Pablo ¿pero dónde habría que poner coma? aquí después de Alba y de Berta no quiero ir a Roma a París y dónde después de Roma mañana por la mañana tengo que ordenar los cuadernos los libros y los videojuegos después de los cuadernos no me encanta jugar me encanta jugar con mis amigas al baloncesto al fútbol y al técnico después de baloncesto coma no copia los dos diálogos escribiendo en su lugar las comas que faltan después escribe ejemplos similares con el nombre de algún compañero o compañera buenos días coma don Ernesto buenos días coma César coma ¿qué tal? hasta luego coma Víctor adiós coma María vamos a hacer este oral vale y este 4 y 5 bueno este que tenemos que ver en el punto y coma vamos a hacer este copia y corrija estas relaciones que tienen mal escrita alguna coma no lo coman puede venir coma un momento pues esta coma sobra Marta coma Sandra y coma Felipe no esta coma sobra luego aquí iremos coma de parque sin ti jamón la coma está fuera y se pondría aquí después de ti ahí va la coma ¿vale? bueno punto y coma es uno de esos signos de ortográficos que a mí siempre me ha planteado dudas ¿vale? y un punto y coma siempre la verdad es que me cuesta recordar cuándo es útil pero bueno aquí nos va a explicar dos casos ¿vale? para separar los elementos de una enumeración cuando estos ya llevan comas ¿vale? porque en cada uno de los elementos a lo mejor tienes que dar una explicación de lo que es cada uno o algo así entonces ya se utiliza coma y para separar un elemento de otro de la enumeración como cuando dices por ejemplo en mi habitación hay dos puntos una cama coma que está o que tiene dos tablas o lamas que tiene dos lamas rotas entonces ahí ya tienes que poner punto y coma porque ahora dices un armario coma que está nuevecito punto y coma ¿vale? y ahora dices otra cosa la mesa coma que es muy cómoda para hacer los deberes punto y coma y así me explico ¿vale? según el objeto que vas del que vas hablando como ya utilizas la coma para dar la explicación ¿vale? dices una cama coma que está hecha polvo y así ¿vale? es que me estaban escribiendo una maestra unas dudas del cole ¿vale? me he tomado una pastilla estoy intentando aguantar sin pastillas de la alergia pero es un infierno madre mía que barbaridad ¿vale? bueno esto está entendido en una enumeración de objetos cuando ya utiliza la coma para otras cosas como es para dar explicación o información esto sobre cada uno de los objetos pues ya tienes para separar cuando terminas de hablar de un objeto y vas a pasar a hablar de otro punto y coma y dice delante de las palabras pero aunque sin embargo no obstante ¿vale? por ejemplo Rosalba no quería ir punto y coma sin embargo sus padres insistieron tanto que al final se animó a acompañarlo esto en realidad esto es que es una oración compuesta ¿vale? que el año que viene hablaremos un poquito de manera sucinta sobre ellas ¿vale? sobre las oraciones compuestas ¿vale? entonces delante de pero sin embargo no obstante podemos poner punto y coma otra vez va un punto y seguido ¿vale? si va un punto y seguido ya esto no es una oración ¿vale? si va un punto y seguido ya es Rosalba no quería ir una oración y sin embargo trata es otra ¿vale? pero como las dos cosas tienen que ver con lo mismo se suele poner muchas veces se pone así ¿vale? punto y coma sin embargo ta 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 bien venga vamos a hacer 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 esto este menos no me diga vamos a hacer el 5 este lo vamos a hacer el horario ¿vale? el 8 y el 9 bueno vale ya está ¿vale? el 5 completa con la acción correcta esto tiene que completar con esta con esta y esto con la otra con la que te quede ¿vale? el 8 explica los diferentes significados de esta oración Rosa ordena la habitación no Rosa ordena la habitación ¿vale? cada una de las oraciones tiene un matiz diferente bastante diferente fíjate en el programa y escribe una enumeración con punto y coma ¿vale? como esta de las que estábamos hablando aquí ¿vale? puedes empezar así hoy visitaremos ¿por qué? pues el museo de la ciudad coma en el que se pueden ver no sé qué no sé cuánto no sé cuánto punto y coma después pasaremos por el taller de cerámica coma donde podremos encontrar no sé qué no sé cuánto punto y coma y por último visitaremos el jardín botánico coma donde tal y tal y tal igual ¿vale? bueno y respecto a las actividades orales aquí ¿cuántas personas hay? José 1 Manuel 2 María 3 Teresa 4 4 y yo 5 ¿no? es que claro si tú llegas y no pones aquí comas vale ya me ha quedado eso si tú llegas y no pones comas pues José y Manuel puede ser uno José Manuel ¿no? y María y Teresa puede ser uno o una María Teresa ¿no? entonces es interesante poner comas escribe un diálogo en el que incluyan los dos usos de la coma que has estudiado bueno vale pues debería que uno le pregunte a otro oye y tú ¿qué libros tienes en casa? por ejemplo ¿vale? Antonio coma ¿qué libros tienes en casa? y Antonio le dice pues en casa tengo el libro de matemáticas coma lengua coma ciencias naturales coma ciencias sociales y eh ciudadanía por ejemplo o competencia de prácticas dígicas ya está bien no hay más mañana haremos el esquema resumen de lengua y el jueves el control ¿vale? ficha de autovaluación unidad 11 voy a intentar hacer esta ficha de autovaluación con mi bueno no lo sé me gustaría hacerla yo de las que hago yo ¿vale? con mi estilo no coger las que propone el libro pero bueno no lo sé lo que quiero es ponerla que resulte fácil para vosotros me refiero a la hora de hacerlo y ya está ¿vale? por las limitaciones que tenemos con las fichas interactivas pues hacerla que de la forma más sencilla posible madre mía que desastre ¿dónde está la guía de Marte? aquí está me he pasado yo aquí de rocas nada 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 ya me había armado yo proyecto la moda la moda esto va a ser la unidad última la 12 ¿vale? este es un tema que me encanta porque fue el que me cayó en las oposiciones bueno el que elegí en las oposiciones probabilidades estadísticas me cayó el tema de historia el de los números naturales y probabilidades estadísticas y yo elegí probabilidades estadísticas yo creo que no lo elegí a nadie nada más que yo que soy un friki ay bueno por aquí vale ayer hablamos de esto ¿vale? hoy vamos a hablar de esto no sé si os acordáis cuando puse un vuelo por mi pueblo con el mapas ¿vale? que pasamos por ahí por mi pueblo que serían muchos círculos perfectos de cultivos ¿vale? pues para calcular la superficie el área la extensión de esas fincas que están cultivadas esas fincas circulares pues hace así se coge con una cinta métrica se mide desde la cabeza del pivot que os dije que este tipo de cultivo o de riego mejor dicho se denominaba pivot ¿no? pues se va a la cabeza que es donde está la tubería central y hay un cuadro ahí de mando para controlar la máquina hoy en día me imagino que eso se controlará con un teléfono móvil no lo he visto pero seguro 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 que ahí en la cabeza del pibu hay una tarjeta sim y tú con tu móvil le dices venga a regar o a parárselo y desde el centro mides hasta el final y ¿vale? para saber la longitud esta multiplicas eso por 2 y por pi y para calcular toda la superficie que hay dentro pues se hace lo que vamos a ver hoy ¿vale? bueno ayer puse estos dicen miren milímetros el diámetro de cada circunferencia y calcula su longitud ¿vale? aquí se multiplicaría este directamente por pi ¿vale? cuando se multiplica 2 o sea por 2 es cuando solo mides el radio desde aquí cuando solo mides el radio desde aquí desde el centro hasta una orilla es cuando se multiplica por 2 ¿vale? porque es la mitad que es el diámetro cuando es el diámetro lo que has medido no hace falta multiplicar por 2 ¿vale? ¿está eso entendido? si alguien no lo entiende que me lo diga ¿vale? cuando mides todo esto esto lo puedes multiplicar directamente por pi pero cuando mides solo el radio que es la mitad de esto pues entonces tienes que multiplicarlo por 2 y por pi ¿vale? como os digo en estas ocasiones es muy fácil medir el radio y el diámetro pero cuando es una finca gigantesca de este tipo cuando es un se queda de estas que os decía que hay por mi pueblo que a lo mejor desde aquí hasta aquí hay 2 kilómetros yo me sé ¿vale? o un kilómetro como 800 pues bueno o más o 3 kilómetros pues mides solo esto ¿vale? y lo multiplicas por 2 en vez de pegarte todo el palizón de medir esto así ¿vale? bueno para saber lo que mide todo esto era medir esto y multiplicar voy a quitar el radio medir esto y multiplicar por pi ¿vale? como yo no tengo el libro físico y no lo tengo a la misma escala que vosotros impreso me refiero si yo mido esto me va a medir menos que a vosotros en vuestro libro porque es más pequeño y aquí igual y aquí igual así que tengo que mirarlo ¿vale? aquí salen 15 milímetros o sea 1,5 centímetros como nos habla de que lo miramos en milímetros en milímetros ¿vale? 15 milímetros por pi 47,1 este da 10 milímetros pero multiplicas por pi te da 31,4 y este mide 40 milímetros que al multiplicarlo por pi te da 125,6 milímetros ¿vale? ahora vamos a pensar aquí si el diámetro de una circunferencia es el doble que el diámetro de otra su longitud también será el doble ¿qué pensáis? imagínate que esta midiera 2 centímetros y esta 4 esto sería el doble de esto sí porque es una proporción constante pi ¿vale? como tú vas a tener que multiplicar lo que te dé de aquí por pi y lo que te dé de aquí por pi si multiplicas 2 por pi te va a dar 6,28 y si multiplicas 4 por pi te va a dar 12,56 que es el doble ¿no? ¿vale? la cosa es fácil ¿vale? si la longitud de la dirección se vea ¿vale? es 3,14 por el diámetro ya está así que eso es de lógica lógica fluida bueno pues ¿vale? nos tiene que quedar claro esto ¿vale? ¿cuántas opciones da esto? ¿vale? que la longitud de la circunferencia es igual a 2 por el radio por pi luego hay otra variación bueno esto y esto digo voy a tener eso ¿vale? eso hay dos formas de verlo o multiplicar pi por el diámetro o multiplicar pi por el radio y por 2 ¿vale? es que diámetro y dos veces el radio es lo mismo diámetro y dos veces esto si lo haces bien es lo mismo ¿vale? de ahí las dos variantes ¿vale? al final se acaba utilizando esta ya os lo digo yo ¿vale? porque al final en la mayoría de problemas y la mayoría de situaciones de la vida te dan el radio ¿vale? es que al final lo que se usa es el radio que es esto ¿vale? por eso le llamamos a las a las tiras de acero que van desde el eje de la rueda hasta la llanta ¿no? radios ¿no? cuando se te dobla un radio se va a doblar un radio macho y se te se te ahueva la llanta ¿no? tienes que llevarlo al mecánico que te la arregle porque son radios porque van del centro a la circunferencia ¿vale? esos son los radios bien vamos a ver hoy el área del círculo para saber cuanta extensión de tierra hay aquí dentro ¿vale? las fincas esas que os decía que hay en mi pueblo así circulares perfectas ¿vale? pues ¿qué tienes que hacer? multiplicar el pi por el radio elevado al cuadrado o sea pi por el radio y otra vez por el radio podemos decir ¿vale? ¿qué es? pi por el radio al cuadrado ¿qué era elevar un número al cuadrado? a ver quién se acuerda por ejemplo si te digo ¿cuánto es 4 al cuadrado? ¿vale? 4 al cuadrado se escribía lo recuerdo 4 al cuadrado se escribía de la siguiente forma 4 superíndice nosotros le llamamos índice a secas ¿vale? ¿os acordáis ya? ¿o no? 4 al cuadrado es igual a qué? no el resultado alguien lo sabe ya el resultado es 16 ¿vale? ¿pero qué es esto en realidad? o sea ¿por qué? decimos que es difícil ¿de dónde me saco yo eso? pues de que esto es 4 por 4 ¿vale? si te dicen si te dicen si os digo yo ¿cuánto es 6 al cuadrado? 6 elevado al cuadrado ¿cuánto es 6 elevado al cuadrado? pues bueno el resultado ya sabemos que es 36 6 6 ¿pero de dónde sale eso? pues de que es 6 por 6 ¿vale? esto de aquí ¿vale? si te digo dime cuánto es 3 elevado al cuadrado ¿vale? 3 elevado al cuadrado ¿quién lo sabe? 9 ¿no? y ¿de dónde salió esto? pues de 3 por 3 ¿vale? ¿qué vamos viendo? pues que refresco la memoria ¿vale? este número se llamaba base y este exponente el grande va a hacer esto un poco más mayor más grandecido el número grande es la base y el número chiquitito es el exponente ¿no? la base es un número que se multiplica por sí mismo las veces que diga el exponente como estamos como tenemos 2 pues son 2 ¿vale? pero cuando nos aparecía esto estoy refrescando la memoria sobre las potencias ¿vale? cuando nos aparecía esto pues nada tenemos que multiplicar 5 por sí mismo ¿cuántas ven? 7 correcto 3 4 5 6 7 ¿vale? y lo que ven no lo sé va a salir un número gordo gordo ¿vale? a lo que voy ahora es que estamos hablando de cuadrado de elevar al cuadrado porque r está elevado al cuadrado pero bueno que esto es muy fácil r es coger el número que sea r ¿cuál es r? pues aquí te lo digo por ejemplo en este ejercicio el r que es el radio es 2 pues ya está por 2 al cuadrado que es 2 por 2 que es 4 4 por pi 4 por 3,14 pues te va a dar 12, no sé cuánto 12,56 ¿vale? ¿esto está recordado? sí, ¿no? vale la potencia el número grande es la base el número pequeño es el exponente y ¿cómo funciona esto? pues la base se repite tantas veces multiplicándose por sí misma como diga el exponente cuando hablamos de cuadrado en el exponente hay un 2 cuando hablábamos de cubo en el exponente había un 3 y ya después era a la cuarta a la quinta a la sexta ¿no? con un 4 aquí un 5 un 6 un 7 esto es a la séptima o elevado a 7 también se puede decir 5 elevado a 7 ¿vale? 3 elevado a 2 no está mal dicho 6 elevado a 2 4 elevado a 2 ¿vale? aunque cuando hay un 2 decimos 3 al cuadrado 6 al cuadrado 4 al cuadrado ¿vale? cuando hay un 3 decimos a 1 pero que si dices 3 elevado a 2 no está mal ¿vale? la cosa es que hay que quedarse con que cuando vemos una potencia el número grande es el que se repite ahí él por por él mismo por él mismo por él mismo por él mismo tantas veces como tantas veces como nos diga el índice ¿vale? el exponente ¿vale? bien es por reflejar un poco la memoria porque aquí no se habla de eso ¿vale? para que a nadie le suene estén ¿qué tenemos que aprendernos de aquí? pues esto esto ¿vale? os recuerdo también un poquito que la circunferencia es la línea que va por aquí fuera ui va que pulso ¿vale? la línea que va por aquí fuera es la circunferencia y todo lo bueno esto lo quito ¿vale? ya lo habéis visto todo lo que hay aquí dentro todo este terrenillo que hay aquí dentro ¿vale? todo esto es el círculo ¿vale? y aquí estamos calculando el área del círculo todo lo que hay aquí dentro ¿vale? así multiplicando pi por el radio elevado al cuadrado el radio elevado al cuadrado es lo que valga el radio por el mismo en este caso vale 2 pues 2 por 2 ¿vale? si valiese 5 el radio sería 5 por 5 por pi ¿vale? y nada vamos a hacer uno solo ¿vale? este lo este lo podemos hacer oral oral ¿vale? no hace falta que dibujéis que penséis ¿vale? o bueno o si queréis hacer este pero esto y esto ¿vale? creo que no hace falta bueno mira hacer vale hacer esto es que creo que se tarda muy poco ¿vale? coges el compás lo abres 4 centímetros ¿cómo te aseguras de abrir el compás 4 centímetros? ¿qué no sabes? es que no tengo yo aquí ni compás ni de verdad coges la regla la pones ¿vale? y coges el compás y el pincho lo pones en el 0 de la regla y vas abriendo hasta que la mina lo que es el lápiz del compás ¿no? te apunta a 4 ¿vale? y después cuando le tienes que abrir 8 centímetros igual cuando le tienes que abrir 8 centímetros lo mismo con la regla puesta ahí el pincho en el 0 y la mina apunta al 8 ¿vale? ya está ya está abierto 8 centímetros madre mía que tipo tengo por la valencia ¿eh? madre mía bueno mañana veremos el área de figuras planas medianamente complejas como son estas ¿vale? y el jueves pasado mañana hacemos el esquema de la unidad 11 y el viernes la ficha de autocontrol o de autovaluación ¿vale? bien ah no se ha hablado hoy de las especialidades ahora vamos con naturales que no se movil esto ¿vale? es que tengo un sonajero de cabeza con la alergia madre mía bueno bueno de música os metéis que ayer nos preguntó el señor para poner cosas nuevas tenéis que ir para abajo para abajo para abajo para abajo ¿vale? y ir a más entrada quería haberlo puesto directo pero no no me dejan no puedo o no sé no puedo ¿vale? ah no hay tarea nueva ¿vale? no hay tarea nueva porque la que hay os pone la seña que tiene toda esta semana para enviarla ¿vale? así es que de música no hay tarea nueva de educación física sí quien me dijo que había puesto algo alguna actividad para hacerlo durante tres días o algo así me parece ¿vale? esto es primero y segundo tercero y cuarto quinto y sexto ¿vale? pues aquí lo tenéis la tercera la pista de atletismo ¿vale? ¿ok? bien mañana de bueno inglés aquí en learning with a smile tendréis algo pero bueno como inglés eh os podéis meterlo en el quinto D ¿vale? aquí en learning with a smile y podéis ir haciendo algo y sí podéis ir haciendo algo ya está ¿vale? el jueves ya lo repasaré los dos learning with a smile ¿vale? mañana francés bien vamos con naturales por aquí tenemos aquí vale la fuente de energía esto ya está listo ¿vale? que aquí hablamos de las presas tanto del tranco como de guadalmenas consecuencia del uso de energía de efecto invernadero y nos quedamos por aquí ¿vale? y ya tenemos liquidada la unidad ¿vale? el próximo día o sea el jueves haremos el esquema de naturales y ya casi os voy a adelantar que el martes que viene haremos la ficha os dejaré la ficha ahí ¿vale? bien vamos aquí conciencia natural el buen uso de la energía yo soy un me 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 encanta usar usar bien la energía vamos yo me considero un un friki del aprovechamiento energético ¿vale? cuando estoy en una casa donde veo que las ventanas son malotas mi casa son un poco malas y se escapa el calor en invierno por las ventanas ¿vale? me me fastidia un montón y de hecho en mi casa estuve poniéndole a todas las ventanas burlete que es un una cosa así como unas esponjillas ¿no? que ajustan las hojas de las ventanas ahí para que se quede mucho más herméticas ¿no? la ventana y como con eso con todo no sé cómo decirlo eh bueno con el papel higiénico ya sabéis que os lo digo en la clase siempre si con tres trozos tienen suficiente pues no con tres o con cuatro con los que hagan falta pero no lo que hagan algunos que cobre meten el dedo así a lo revés pegan el tirón aquí un un trozo de dos metros para sonar de los mocos una vez y tirarlo y así con todo y con el coche lo mismo con el consumo de combustible y con todo ¿no? ¿vale? ¿hay que gastar energía? sí sí nuestra vida los humanos necesitamos consumir energía de muchos tipos ¿vale? química para comer química para la calefacción para el coche eléctrica para todos los aparatos que utilizamos ahora es que ahora hay gente a mí me hace gracia algunos que van por ahí con el patinete eléctrico bueno o con lo que sea ¿vale? que van no esto es que es muy bueno porque esto no contamina y tal hombre y esto para ahorro de energía y tal te dan la explicación y me he hecho a reír porque digo pero bueno el patinete ese si anda solo será porque gasta energía de algún sitio ¿no? sí pues energía eléctrica toma pues energía eléctrica pues y eso ¿dónde se fabrica la energía eléctrica? ¿no? no pero eso no contamina digo sí no contamina y entonces les enseño este gráfico este ¿vale? le digo pero vosotros ¿dónde tenéis que se fabrica la energía eléctrica? ¿eh? la energía eléctrica se fabrica en centrales nucleares en centrales térmicas donde se quema petróleo gas natural y carbón y luego sí que en centrales interesantes como las las placas solares o la los molinos de viento o en la presa por ejemplo de pantano ¿no? ahí en una central hidroeléctrica eso sí es interesante eso sí que no contamina la verdad no contamina la central hidroeléctrica no contamina las otras tengo mil dudas de las placas solares según han dicho los receptores fotovoltaicos que lleva ¿vale? eso eso no está claro luego donde cuando termina su vida útil que dura unos 30 años estimado parece ser que los materiales que van ahí dentro son altísimamente contaminantes entonces claro ahora ¿qué hacemos con eso? cuando todo esto deja de funcionar de aquí a 30 años o a 20 porque muchas instalaciones ya tienen 10 años así ahora cuando de aquí a 20 años nos encontremos con miles de millones de paneles fotovoltaicos que no valen y que contaminan muchísimo si lo tiras a la naturaleza ¿qué hacemos con eso? no sé esto yo tengo una amiga que trabajaba en una consultora medioambiental que me dijo que hace 15 años vale no ahora hace 15 años por lo menos se gastaba más energía en construir un molino de estos que la que luego el molino generaba no sé si me he explicado bien o sea se gastaba y se contaminaba mucho más con los camiones para traer el molino este aquí con la excavadora y la grúa para montarlo con las fábricas siderurgias y siderometalúrgicas donde se fabricaban las aspas y las cosas el motor con los aceites no sé qué eso consumía más energía que la que luego el molino en su vida útil se estimaba que iba a ser capaz de generar pues claro si te dicen eso ya dices madre mía pues yo que sé no sé pero también os digo que sí que me parece que son energías interesantes vale esto vamos aprovechando el sol el sol sale y tú pones unas placas soleras pues lo aprovechas que luego nos encontramos con ese problema que los receptores fotovoltaicos son altamente contaminantes pues alguna solución habrá que buscar ya esto igual pues si la construcción consume mucha energía habrá que buscar alguna forma de ahorrar energía en la construcción de los molinos porque hombre la energía mecánica la energía eólica la que lleva el viento está ahí y hay que aprovecharla de alguna manera ¿no? vale ya sabéis que no me gusta leer esto y y lo que sí que hay que sacar de aquí es que energía necesitamos y hoy en día ya se está yendo todo hacia la energía eléctrica todos los aparatos todo 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 se está yendo hacia lo eléctrico todo o sea los coches ya están ya sabéis que los coches están continuamente bombardeando con el coche eléctrico tal y todo o sea los los ordenadores en casa si te fijas en la en la cocina por lo menos en la mía todo es eléctrico todo el horno la el fuego la vitrocerámica el microondas el frigorífico la lavadora el lavavajillas quien tenga todo es eléctrico todos los electrodomésticos son todos y ya los dos aparatos a lo mejor que quedan más de combustión son los coches y las calefaciones ¿no? y los coches están evolucionando hacia lo eléctrico y las calefaciones también han sacado un sistema que se llama aerotermia que también va con electricidad o sea que está intentando parece ser evolucionado no transformarlo todo a la electricidad ya veremos a ver para dónde tira la cosa ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores antes por nada ¿vale? a eso no nosotros el que sea ingeniero el día de mañana sí puede intentar implementar algo algún tipo de energía que ingeniero o electricista o fontanero o lo que sea ¿vale? que no tiene curiosidad ingeniero pero nosotros no podemos hacer nada lo que podemos hacer es ahorrar energía ¿vale? usar la energía de manera responsable dice reducir el uso del coche particular es mejor caminar en bicicleta o usar transportes públicos bueno esto esto ahora mismo en las grandes ciudades liquidado ¿por qué? lo explico no porque lo diga yo esto por la situación que tenemos ahora mismo se está recomendando para evitar ahora mismo los contagios ¿vale? del virus pues utilizar los transportes públicos lo justo ¿vale? ahora si hablamos de ahorrar energía un autobús gasta un poco más bueno un poco más gasta el doble o más del doble que un coche ¿vale? pero claro si en un autobús urbano van 30 personas y en un coche van 2 pues fíjate aunque consuma el doble se está ahorrando una barbaridad de energía ¿vale? y de hecho yo si viviese en una ciudad grande yo utilizaría transporte público porque es que es lo mejor me refiero es lo más cómodo tú vas a trabajar te vas con tu coche si ¿vale? sales a la hora que quieres de tu casa tal no te mojas ¿no? si está lloviendo pues para subirte al autobús de línea te tienes que esperar ahí en la parada te tienes que salir de tu casa hasta la parada te mojas pero te olvidas de aparcar por ejemplo yo que pienso en Albacete por ejemplo y si vas a trabajar en Albacete a donde sea a cualquier sitio de Albacete es un problema llevar tu coche es un problema ¿vale? te sube el autobús te deja el autobús a 100 metros de tu trabajo y a ver yo eso sí que lo tengo claro y creo que los transportes públicos hay que fomentarlos al máximo para que la gente los utilice ahora en esta situación que tenemos ahora es verdad que se están limitando por eso que lo digo pero a nivel general es algo muy interesante la bicicleta pues también está bien si tienes sitio para dejarla en el trabajo o a donde vaya pues está muy bien utiliza la bicicleta aprovecha y haces un poco de ejercicio o sea que está súper bien más cosas que podemos hacer utilizar electrodomésticos como la lavadora y el lavavajillas cuando estén nosotros en casa tenemos lavavajillas bueno esto creo que es de cajón no puede echar una camiseta y poner la lavadora eso que está echada pienso yo la lavadora hay que ponerla no que reviente pero aprovechar el viaje no hay que aprovechar de viajes que se dice en mi pueblo hombre no vas a poner una camiseta o dos pues ahora que llenarla un poco no nosotros tenemos lavavajillas en casa y yo siempre había pensado que el lavavajillas lo había visto como un electrodoméstico gastón me refiero que gasta electricidad y lo que hace él lo puedes hacer a tu mano pero sí que es verdad que pensando pensando me di cuenta de que si lo llenas bien lleno lleno a tope la verdad es que no gasta tanto porque cuando tú abres el agua caliente en casa si tienes un termoeléctrico gastas electricidad si tienes una caldera de calefacción gastas gasoil si es de gasoil biomasa si es de pelero de orujillo o gas natural aquí en Puente Xenave no hay gas natural pero en otro sitio hay gas natural lo que gaste tu caldera y para fregar todo lo que friega en un viaje en lavavajillas tienes que gastar bastante energía porque vas a estar con el agua caliente y puesta para que se vaya la grasa y tal tienes que dar el agua caliente eso no hay duda ¿vale? y para fregar todo lo que friega en un viaje en lavavajillas pues a lo mejor tienes que hacer 3 o 4 o fregados o 5 si llenas bien el lavavajillas o le cabe ahí una gran medida entonces ya no lo tengo tan claro no lo ya no me parece que sea tan gastón el lavavajillas digo ¿vale? esto de usar la luz del sol siempre que sea posible es muy interesante ¿vale? no solo para apagar la luz eléctrica sino para calentar la casa ¿vale? si tú en invierno tienes las persianas bajadas durante el día la calefacción va a tener que tirar más va a tener que meter más leña ahí y consumir más entonces en cuanto sale el sol en invierno hay que levantar las persianas para que se caliente bien la casa y el termostato de la calefacción pare la caldera y consuma menos ¿vale? esto también es interesante dice desconectar todos los aparatos incluso quitando el stand-by cuando no se utiliza ¿vale? usar bien la calefacción de aire acondicionado esto es fundamental yo tengo un amigo que pone el aire acondicionado a 18 grados pero tú que me gusta el fresco pero me gusta yo pero si no se puede estar aquí en tu casa que yo bueno vale yo voy a decir las temperaturas a las que lo pongo ¿vale? yo el aire acondicionado lo pongo depende del día pero a 27 o 28 grados incluso alguna vez a 29 ¿vale? no sé si es que el aire acondicionado en mi casa refresca mucho o que pero yo nosotros lo ponemos a 27 o a 28 ¿vale? y alguna vez incluso a 29 si estamos así sudando mucho o tal de la calle o lo que sea lo ponemos a 29 para no constiparnos y la calefacción a 21 21 y medio lo tenemos a 21 y medio ¿vale? elegir los electrodomésticos con alta eficiencia energética yo esto yo esto que no me lo creo si de vez en cuando sale algún estudio que dice que hay ciertos electrodomésticos que dicen no nada más más estos y luego de eso nada ¿sabes? pero bueno en teoría lo que te dice aquí es que estos consumen menos energía que los que hay debajo ¿vale? pero claro es que a lo mejor este un frigorífico a más 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 vale el doble con las mismas características vale el doble que uno A hombre si te va a costar un frigorífico 350 o 400 euros porque sea A y 700 o 800 porque sea A más 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 pues ya me voy a comprar este que queréis que os diga o sea lo tengo clarísimo y no le haces tanto daño al medio ambiente como te dicen ellos ellos te lo dicen eso pues para vender a un D ¿vale? y lo mismo os digo si tienes un electrodoméstico viejo si tienes un electrodoméstico viejo que funciona bien no lo cambies no lo cambies porque aunque te digan sí pero es que el tuyo es B porque ya es viejo y es B y consume y contamina y tal eso es falso si tú tienes un electrodoméstico antiguo que va bien no lo tires y compres uno nuevo porque porque se va a consumir muchísima más energía en fabricar el electrodoméstico nuevo que vas a comprar que lo que vas a ahorrar luego en el día a día por utilizar el electrodoméstico nuevo y tirar el viejo no sé si me explico en el fabricar un electrodoméstico se gasta mucha energía no crees que eso llega y ya está consume mucha energía ¿vale? y esa energía que se ha consumido ahí va a ser superior a la que vas a ahorrar tú en el uso de ese electrodoméstico A++ sobre tu electrodoméstico antiguo B ¿vale? entonces para ahorrar energía lo suyo es aprovechar al máximo eso sí que os lo puedo decir con toda la tranquilidad y estoy convencido de eso otras cosas que os he dicho por aquí tengo mis dudas no lo sé eso que os he dicho de los paneles fotovoltaicos os lo he dejado así caer porque hay expertos que dicen eso mi amiga esta que trabajaba en una consultora medioambiental me decía eso de los molinos pero yo os digo que eso no lo tengo claro ¿vale? pero esto sí lo tengo claro o sea aprovechar un coche al máximo aprovechar un electrodoméstico al máximo aprovechar todo lo que tengamos al máximo es una de las mejores medidas para ahorrar energía ¿vale? o sea aprovechar unas gafas o sea yo ahora puedo decir ya estoy cansada de estas gafas otras bueno sí pues vale pero yo estoy ahí derrochando entre comillas derrochando energía porque ahora hay que fabricar unas gafas unos cristales tal con los que se gasta energía y estas me funcionan perfectamente y están graduadas a lo que yo necesito ya me he cansado de este móvil este móvil pero te funciona sí pero me he cansado pues ahora me tiro me compro otro eso es derrochar energía o no aprovecharla bien que cada uno haga lo que quiera que yo no que yo no digo a ver si me explico no cada uno puede hacer lo que quiera oye pues yo tengo dinero y me quiero comprar otro móvil pues tú cada uno que haga lo que quiera que yo no digo nada que yo lo que os digo es que si este móvil me funciona bien y yo lo aprovecho al máximo hasta que dé un trueno o se me caiga y se rompa o pase lo que sea eso es la mejor forma de ahorrar energía no que ahora me diga alguien bueno pero es que tu móvil gasta más batería que uno nuevo que han sacado cómprate el nuevo sí vale respecto a a este el nuevo que hayan sacado consumirá menos pero para fabricar ese móvil el nuevo se ha gastado mucha energía entonces si yo me lo compro funcionando este estoy derrochando energía vale eso nos lo dicen para que nosotros vayamos y compremos el nuevo vale porque al que fabrica móviles le interesa que tú vayas este año le compres este el año que viene le compres otro al otro año le compres otro y así vale eso no le interesa a cualquiera que vende o fabrica cosas no a los que fabrican coches les pasa lo mismo bueno sí pero ese coche que tienes que me compraste hace cuatro años que ahora ya tenemos otro modelo que consume menos que va todo mucho mejor que tal ese ya que tienes no vale bueno pero macho si hace cuatro años me dijiste que esto era lo mejor que había sí pero bueno ahora ya eso ya no ¿por qué? pues porque le interesa venderte otro ya está seamos sinceros ¿no? y el que se cualquiera de vosotros que ya mañana se dedica a vender coches o a vender lo que sea pues le interesará vender cuanto más mejor ¿vale? pero bueno también está que si tú le vendes a la gente cosas y eres honesto la gente luego siempre va a ir a comprarte a ti ¿vale? ¿qué me refiero con ser honesto? pues yo que sé hace poco por ejemplo fue mi cuñado le regalé un móvil y bueno le dejé un móvil y tal y dice pues no me duraba mucho la batería y fui ahí a una tienda y le dijo oye mira me quiero cambiar la batería ¿cuánto me cuesta? pues nada 20 euros y le preguntó la tienda ¿pero cuánto te dura la batería? y dijo pues un día o así y dice si es que la que yo te voy a poner te voy a cobrar 20 euros y no te va a durar más y entonces le dijo mi cuñado pues entonces ya está pues lo dejo así y dice pues claro dice que si no eso es ser honesto el de la tienda ¿no? sin conocerlo de nada que no era una tienda sin conocerlo de nada le dijo pues es que te voy a cobrar 20 euros y no te voy a mejorar el móvil ¿no? eso es ser honesto entonces ¿qué pasa? pues a otra vez que te surja ¿a qué tienda vas a ir? pues a esa porque sabes que esa persona es una persona honesta y no te va a estafar ¿no? entonces yo también creo que si os dedicáis el día de mañana a vender y tal aunque a todos a cualquiera que se dedique a vender le interesa vender cuanto más mejor eso está claro pero de manera honesta y que la gente esté contenta contigo ¿no? bueno vamos a hacer el 1 ¿vale? vamos a hacer el 1 y ya está me enrollo aquí como una persiana y ya está chicos un abrazo ¿vale? cualquier duda ya sabéis contad conmigo y vamos Gracias.